I just wanna feel real love Te encanta mi voz, tío, angelical aquí Foot Draft 193, hoy lo hacemos, eh, el 193 Ojo, a ver, Messi debería, pero hay mejores Messi Pero este va con capa, tío, eh Este va con, ya estamos con los héroes Vamos a pillar a Hazard porque da mucha media Y Messi luego saldrá en top Tiene nada de química Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ese se pone en el banquillo Mira Modric, ¿no? Pero Pogba Sí, sí, Modric, 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 Modric Hay que pillar ya las cosas de la BD, weah Venga, ahora hay ni esta MD, aquí no creo que toque nada potente Oh, sí, oh, sí, tío Veis un casal, pero es el flojo, eh Vamos a pillarlo Venga, extremo derecho o vamos a... ¿Quién dices, quién dices, quién dices? Leo Messi Es que lo iba a decir yo, tío Cristiano ¿Cómo va a ser el Cristiano de extremo derecho? Neymar, Neymar, Neymar Pero ¿cómo va a ser? Joder, y que voy a cogerlo Joder, y que voy a coger extremo derecho ¿Cómo va a salir Cristiano de Neymar? Madre mía Aaaaaah Di María Di María Va a salir, sí, sí Míralo No, pero no lo quiere Quiero a Griezmann No, ya, ya, pero tío, o sea que... Estos ojos lo ven todo, chaval Ven el futuro detrás de la pantalla Suárez, de 98 Sí, ese Ahí está, venga Ubenzema O sea, después, después Yo hablaba de después, ¿sabes? Sí, 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 eh Míralo, míralo, Suárez Venga, ahora quiero Ronaldo Va, dale tú ¡Oh! No le des más Venga, Godín de 95 Va, necesitamos cosas por... Bueno, de 90 Chaval, te vas a quejar Ahora Piqué O Ramos O Ruiz Dale, dale Vamo Mustafa Bravo, bravo O Black Por chaval Ahora el portero a este Me da igual Porque ya tengo O Black Bien Me salen los platas Ampour y Armani Ampour y Armani Quiero Piqué O Ramos Piqué, o Ramos Piqué, o Ramos Piqué, o Ramos Va, va Dámelo Dámelo Toma, pa ti Es culé Bueno Vamos, venga, va, rápido Pa No, tío Neymar, Ronaldo ¿Dónde está Messi? Reus Me da a mí que este draft Como que no, eh No, 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 no Este... Vamos a ir a por otro Porque este RONALDO DE NONANTO A buenas horas A buenas horas Pero bueno Vamos a cogerlo Y ahora Messi de 99 Luego Suárez de 97 Sí ¿Nos vamos a otro? Vamos, vamos Este lo abro yo Este lo abro yo Venga, va Mira Mira, eh No tiene gracia Va, 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 va Toma Ronaldo Messi Píllase Ronaldo Madre mía Píllalo Messi Messi ¡MESI DE NONANTO! ¡Aaah! ¡Puta, me ha roto la espalda, tío! Hago mi forma, eh Hago mi forma Como tú quieras Yo quiero un 193 ¡Pillero! ¡Uuuh! Madre mía Venga, portero de la BBVA Espera Vale, sí Es que te veo ahí muy precipitado Y me asustas Ya lo veo, tío Lo vuelo De Gea Lateral Lateral derecho ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Va a pasar ¡Suárez! Dios, Coco Es que ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? Pilla MC MC Es que ahora va a salir Y ni está Modric Ahí está Como que no Pilla el Gundogan Que no es especial No, Gundogan Joder Ahora te sale Modric Hazme caso ¡Coque! 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 ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Cómo manejo? Si yo soy el rey ¡Madre mía! ¡Dale! Ahora aquí ¿Aquí que puede salir? ¡Mi cojón! ¡Dale! Un defensa potente ¡Gerard! Piqué No, no, no Barzagli 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 Porque ya tiene centrales de la BBA con Piqué Vamos a por la valoración Sí, ahora sí Aunque Se ha cambiado a Ronaldo ya, hombre Pero ¿Cojo al Di María este? No, no Ha guardado Para la media Ah, no Si, Ronaldo ya está Suárez Di María Ahora sí, ¿no? No, este draft tampoco Que es, tío Dale ya, hombre Por tu culpa Por tu culpa Si lo estás haciendo todo tú ¿Qué crees que va a pasar ahora? Que nos va 124 ¿Dónde va? Madre mía Madre mía Bueno 4-3-3 No La 3-5-2 ¿Qué hay? Que ahí no hay extremos Ahí Que no hay extremos Ahí Que no hay extremos Tú mismo No, tú mismo No, toma ¿Qué es esto, por favor? Eh Beñar Beñar Oh Coque Matuidi Y ahora Ramos Joder de 95 Quiero a Marcelo A Marcelo A Marcelo A Marcelo Y ahora quiero a Ronaldo ¿Cómo va a salir Bale? ¡Uh! 99 Estamos Aquí estamos Y ahora Messi 99 Madre mía Por favor Tu amigo Iñaki Dicen que te pareces a él ¿Qué va, tío? Yo no lo veo Yo, tío Soy más guapo, tío No me jodas ¿Más guapo? Más rico, más guapo Iñaki Venga, va Y ahora Iñaki Pezema Uh Kane Kane para la media Tú, pero Bale DDC Ya, ya, ya Va, hay que pillar ¡Uh! Ya está Ya está Te he dicho 124 ¿Hueles el 124? Sí, sí, lo huele ¿Y estás oliendo a Messi? No Ahora no Venga, va Ahora sí Huelelo, huelelo Dios Tío, Robert Tomás, dale tú No, no Dale tú Hostia, ya ¿Tan difícil es hacer esto? ¿Qué? Como si hubiera sacado aquí la gloria bendita Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Pilla Torres No sea tonto Vale, vale, vale Dale, trae, dame a mí No, la última, la última, la última La última la pillo aquí Y ahí está Ahí está Ahí está Diarrá Diarrá, eso, eh Ahí está Diarrá Contempla lo que hace un rey del food draft Como te salga, tío Mira, estoy hasta contento, tío Insigne, insigne, insigne Insigne, insalida Ahora sale Messi, maniga Yo ya me rindo Yo ya me rindo Oh, Bruno El 193 Yo no sé qué ha pasado Antes hacíamos draft Y salía mucho mejor Pero ahora para hacer uno guapo Tienes que estar un día aquí Y esto no puede ser No, no puede ser No puede ser Ya, ya está Acabamos 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 con Zapata Y acabamos con una alpargata El 193 No sé qué pasa Que últimamente los drafts salen de mierda El hándicap El hándicap Hay hándicap por todos lados En fin Si veo muchos likes Lo vamos a repetir Pero No sé yo No sé yo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y comentar abajo Todo lo que queráis ¿Quieres decir algo? Decente No digas una tontería Pues entonces nada, tío I just wanna feel Real Te encanta mi voz, tío Angelical aquí Chavales Estamos aquí Para hacer un reto en pareja Yo voy con Coco Buyer con su hermano Y Spurs con Juanlu Vamos a hacer unos centros Todos guapos Y No No Ya no 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 ¡Suscríbete al canal!